La Universidad de Oro Y agradecimiento, claro, agradecimiento a todos los que han intervenido, porque desde el Departamento de Anatomía, donde se inició la primera propuesta, todos los miembros del departamento me han demostrado un gran afecto, un gran cariño, y luego hasta llegar a la Junta de la Universidad. Que ahí también, según me ha comunicado el rector, pues no hubo ninguna palabra discordante, todos estudiando acuerdo por unanimidad en concederme la medalla. Entonces, alegría y agradecimiento a todas estas personas. Profesor, bueno, trasladándola a estos tiempos, usted que siempre ha estado militando en muchas ONGs, bueno, ¿cómo ve la situación ahora mismo con tantos atentados terroristas, tantas muertes? Profesor, bueno, yo lo que voy a decir es una opinión exclusivamente mía, aunque pertenezco al Partido Socialista, no es una opinión del Partido Socialista, sino mía, que además la he expresado en uno de los libros últimos que han publicado. Profesor, yo creo que a toda cosa hay que evitar que sigan matando a la gente. Eso es lo primero, ¿no? Y yo creo que para ello, pues, desgraciadamente, habrá que tomar, creo yo, ¿no?, alguna medida de excepción de las que se recogen en la Constitución, pacificar al País Vasco, y una vez que esté pacificado y los propios vascos le puedan expresar con la absoluta libertad, bueno, pues hacer un referéndum, y si salen ganando los que quieran la separación, pues que se separen, y si no, pues que sigan, como hasta ahora, formando parte de España, porque son una parte muy querida de España y muy importante de España. Vale, perfecto. Es mi opinión. Sí. Por supuesto, para los terroristas, yo no dudo en que hay que, si hay que reformar el Código Penal, que se modifique, y que las máximas penas, por ejemplo, cadena perpetua, pues cadena perpetua, porque los que ellos matan, están ya a cadena perpetua matados, muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues cadena perpetua, creo yo, que sería necesario, cumplimiento de las penas, eso me parece fundamental. Muchas gracias, profesor. Ya digo que es una opinión particular. Sí, sí, sí. Vale, pues, muchísimas gracias, profesor, y enhorabuena de nuevo, ¿eh? Gracias. ¿Qué es lo que hace usted ahora, antes de nada, antes de...? ¿Cuál? ¿Qué es lo que hace? ¿Sigue en alguna ONG? Sí, yo sigo... Justicia y paz, ¿no? Sí, yo sigo en esta que se llama REA, que se ocupa del maltrato a los niños, luchar contra el maltrato infantil, soy presidente de REA, y al mismo tiempo hay una ONG muy importante formada por universitarios, y otros también soy presidentes de esa ONG. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama sencillamente voluntarios sociales de la universidad. Ajá, vale, perfecto. Y a mí lo que me, vamos, lo que me parece estupendo es que en tiempos tan terribles como estamos viviendo, en donde está imperando la violencia, pues que haya chicos jóvenes y chicas jóvenes que sean capaces de decir, bueno, pues voy a dedicarme a la labor de solidaridad con los que sufren, de alguna manera, pues me parece una verdad admirable. Muy bien, profesor, pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo, ¿eh? Bueno, gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.